Hola, hola Tauro, bienvenido una vez más. Si eres nuevo yo te invito a que te suscribas, que actives la campanita semanalmente. Nos encontramos aquí con predicciones. Vamos a ver semana de septiembre, cómo arranca el mes de septiembre para Tauro. Recordate que el mes de septiembre es el mes del diálogo, el mes de la reconciliación, el mes de trabajar bajo la intuición. Déjate guiar por tu intuición, Tauro. Ella te dará la respuesta. Vamos a ver qué es lo que hay para ti. Aquí, pidamos a mis ángeles, mis guías, mi corteín y me permita visualizar el destino inmediato de la gente de Tauro para esta primera semana de septiembre. ¿Qué es lo que hay para mis Tauro? Ok. Nueve de báculos. Ok. ¿Hay vía distancia entre tú y una persona? ¿Te distanciaste de una persona? ¿O te vas a distanciar temporalmente de una persona? Ok, aunque esa persona se muestra muy interesado, interesada por ti, veo que tienes barreras hacia ella. Al parecer hay algo que no te convence. Al parecer hay algo que te detiene a soltarte un poco más en la parte amorosa con esa persona. Aunque esa persona aparenta ser una persona razonable, una persona sincera, una persona noble, veo que desconfías, desconfías de esa persona. Sí, te veo observando siempre como a la expectativa de lo que vaya a suceder, pero no te veo entregado o entregada totalmente a esa situación o a esa conexión. Por lo menos por ahora, pero veo que más adelante podría darse un nuevo inicio con esa persona. Dice que estás haciendo las cosas bien y que es mejor llevar las cosas poco a poco, no entregarse de una definitivamente, sino que ir poco a poco escalando. Poco a poco, todo es un proceso y estás haciéndolo bien, mi querido Tauro. Acompañado del mago, me está diciendo aquí, conversaciones van y vienen. Esta vez quizás seas tú, Tauro, quien quiera conversar con una persona. Veo que estás interesándote cada vez más, poco a poco, y estarás entablando esa conversación con esa persona. Hay cosas que aún no se han dicho todavía y que se van a ir diciendo a medida que va pasando la semana. Estarás conociendo el ámbito y la energía de esa persona esta semanita. Por aquí veo que algunos estarán compartiendo en partes más privadas con estas personas, es decir, más aislados, mientras que otros lo estarán haciendo en grupos. Estarán compartiendo con esa persona y otros amigos o otras personas más. Dice que todo está sobre la mesa y tú podrás hacer o disponer como mejor te parezca. Asimismo veo mucho a una persona del signo Tierra, puede ser Tauro, Virgo, Libra, Capricornio, Sagitario también. Me está diciendo que poco a poco podrás irte interesando por esta persona. Veo que el interés no es de forma inmediata, veo que va a ser progresivo. ¿Por qué? Porque probablemente puede darse una situación amorosa aquí. Probablemente a mediados del mes de septiembre puedan ya estar empezando a salir de manera formal. Veo aquí la templanza. La templanza dice que esta persona o esta conexión te va a dar mucha tranquilidad. Es una conexión que va a ir madurando poco a poco, va a ir etapa por etapa, hasta que te va a dar tranquilidad. Dice que no es conveniente las personas tóxicas, no es conveniente las personas que asfixian, las personas que limitan, las personas que te obligan a hacer cosas que no quieres. No. Dice que todo tiene que fluir y todo tiene que ser mutuo. Listo, todo debe ser mutuo. Tanto tú como esa persona deben trabajar por la conexión. De lo contrario no se va a poder. ¿Por qué? Porque son de mundos opuestos. Quizás esta persona trabaja en cosas diferentes a ti o tiene metas diferentes a ti. Al igual que tú, esta persona debe dejarte fluir, debe dejarte ser como eres y tú debes dejar que esa persona sea como es. No puedes limitarle. Quien limita aburre y asfixia a las personas y se pueden alejar de ti. Acompañado de la carta del diablo viene el 10 de copas. Probablemente si establezcan esa relación, probablemente las exparejas estén regresando. Probablemente los que ya están saliendo con una persona estarían concretando una relación estable para este mes de septiembre. Este mes de septiembre veo a muchos Tauros en relación. La carta del diablo acompañándome dice que es una conexión fuerte, una conexión bastante energética. Tanto que podrías estar soñando o sintiendo mucho lo que esa persona siente, lo que esa persona piensa. Estarías conectando mental y físicamente mucho con esta persona. Así mismo te puedo decir que esta persona es de Capricornio o signo tierra. Ya te lo había dicho, ¿cierto? Dice que te proyectes mucho a lo que tú deseas. Por aquí veo que muchas personas o muchas parejas tienen planes de comprar casa. Fíjate muy bien en qué proyecto te metes. Vale para que no te vayan a estafar, no te vayan a dejar sin ese dinero porque los veo muy interesados en cambiar de vivienda próximamente a los Tauros. Veo que el pasado se queda atrás. Muchos de ustedes dejarán el pasado atrás y van a emprender hacia lo nuevo. Veo que muchos de ustedes están muy entregados a la parte espiritual. Pidiéndole a mi Padre Celestial que limpie su corazón del odio y de la tristeza. Veo que muchos de ustedes el pasado los marcó y aunque les ha costado, poco a poco han ido soltando. Y eso está bien porque tienes que tener tu corazón puro, tu corazón limpio para podérselo brindar a otra persona. Listo, por aquí veo que estarás en el juicio. Hay un juicio aquí y ese juicio va a estar en tu mano, en tu mente. ¿A qué me refiero? Que quizás una persona que en un pasado causó daño, te despreció, te hizo algún mal, ahora mismo va a necesitar de ti y ahora mismo esa persona quizás te solicite hablar, te solicite regresar contigo. Para lo cual veo que muchos de ustedes, muchos de ustedes van a estar diciendo que no. Esperaron durante mucho tiempo, nunca llegó esta persona, se dan una nueva oportunidad y ahora esta persona quiere regresar. Es lo que veo para muchos. Para otros dice, estarás rechazando a una persona porque estás a la espera de otra. Estás a la espera o te aferraste ya a otra situación, a otra energía, a tu estudio, a tu trabajo, a tu familia, a tus hijos y ya no quieres involucrarte con nada que tenga que ver con el amor porque le tienes miedo al rechazo o le tienes miedo al sufrir. Dice aquí también que... Dice aquí también que estarás a la espera de un dinero. Ese dinero podría estar llegando para el domingo sábado. Asimismo veo que están buscando un préstamo. Algunos de ustedes están buscando un préstamo para proyectar hacia una vivienda o algún negocio. Es lo que veo, ¿sí? Encinde una vela de color amarilla para ver si te sale ese préstamo, ese dinero que estás necesitando para que no se demore tanto. Rey de espadas junto a la emperatriz. ¿Esto qué me quiere decir? Habrán decisiones por tomar y las estarás tomando próximamente. Dice aquí que una persona estará muy insistente contigo, estará dando comunicación y estará tratando de convencerte de algo, ganándose tu cariño. Esta persona quizás es nueva o para muchos ya le conocen. Es una persona que va muy decidida hacia ti, va muy decidida a formar algo contigo. Todo va a depender de ti. Aunque al principio quizás no te llame la atención, veo que más adelante podrías considerarle como una opción. Vamos a ver los solteros de Tauro. ¿Qué es lo que hay para los solteros Tauro? Los solteros Tauro quizás en este momento están lidiando con un Leo, con un Sagitario. Veo que muchos de ustedes se estarán alejando, tienen la fuerza, tienen la determinación y ya tomaron la decisión de alejarse de una situación, de una persona, de cortar comunicación por un tiempo. ¿Por qué te sientes inseguro o insegura quizás con esa persona? Dice aquí que con el tiempo, la rueda de la fortuna, esto va a ser más o menos en cuatro meses, cinco. Esta persona que te causó daño estaría regresando, te lo dejo saber. Para cuando eso quizás tú ya te encuentres en relación y ya te encuentres en equilibrio. Por lo tanto, no va a causar la misma sensación en ti, por el contrario, va a causar rechazo y de pronto desagrado. Veo que muchos de ustedes estarán recibiendo una oferta, una oferta próximamente. Vuelve y me sale mucho aquí marcado el signo tierra, te lo dejo saber. Me sale muy marcado el signo tierra. Me dice que estará recibiendo una oferta, una oferta que vale la pena escuchar, una oferta que vale la pena vivir. Sí, dice aquí que tengas mucho cuidado con lo que dices y con las personas porque algunas estarán tratando de mentirte. Sobre todo, hay personas aquí que quieren involucrarse contigo porque desean un bien material o desean algo. No son sinceros. Te prometen una cosa pero hacen otra porque quieren otra cosa. O sea, me hago entender quizás te ilusionen, te digan esto, digamos una relación. Pero en realidad lo que quieren es una aventura o lo que quieren es compartir contigo simplemente un tiempo. Quizás no son sinceros si tienen un pasado o tienen una relación. Ten mucho cuidado con las mentiras. Si se habla claro desde el principio podrás disfrutar de la copa del amor. Pero si hay mentiras y demás pues va a ser casi imposible. Vamos a ver exparejas. Exparejas Tauro. Justicia. Justicia para quien te causó daño. Justicia para quien te decepcionó. Justicia para ti. Justicia para que esta persona viva y sienta lo que tú sentiste. Ahora mismo quizás estás lleno de odio y de rencor y de dolor. Pero poco a poco irás sanando esas heridas que te causó el pasado. Dice que esta persona ahora mismo no está pasando por una buena etapa. Esta persona ahora mismo se acuerda de lo que te hizo, de lo que te dijo, de cómo eras tú con esa persona. Y te está comparando quizás porque esta persona ahora mismo tiene una pareja y no está pasando por un buen momento. O quizás esta persona se había involucrado con alguien y ese alguien le rechazó y ahora sí quiere regresar hacia ti. Ahora sí reconoce que te quiere, que había una relación buena ahí, que no sé qué, que no sé qué. Todo va a depender de ti. La justicia está aquí. Dejemos que el mundo decida, que tú decidas. Confiemos en Dios de que las cosas salgan bien. Bien, vamos a ver consejo especial. Consejo especial. Nueve de copas. Disfruta las situaciones que te pone la vida en las manos. No te limites ni te dejes llevar por la tristeza ni por los sucesos del pasado. Simplemente disfrútalo hoy. Disfruta lo que haces. Disfruta lo que no haces. Disfruta lo que tienes. No te lamentes por lo que no tienes. Tienes lo necesario y con eso es más que suficiente. Es todo lo que tengo para ti, Tauro. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana aquí con más predicciones. Dios les bendiga.